¡Muy bien, loco! ¡Qué grado! ¡Fablé! ¡Qué placer! ¡Qué lindo! ¡Estamos en el cine! ¿Tienes miedo que se ha peinado? ¡Lindísima! ¡Muy bien, muy bien! ¿Podés entrar, no? ¿No estás en el protocolo de la edad de riesgo? Estoy acá, estoy ahí. ¿Estás ahí? ¿Estás al borde? Estoy al borde, estoy al borde. ¿Qué tal? ¿Andan bien? ¿Qué peli que les traigo hoy? Baje a tierra. Baje a tierra. Porque les traigo una película que, por lo menos para mí, es una verdadera joyita. Porque los dos, tanto Mariano Conn como Gastón Duprat, nos tienen acostumbrados a películas que son fantásticas. El hombre de al lado me gustó muchísimo. Mi obra maestra. ¿Mi obra maestra? Bueno, para mí son tres películas que, a diferencia de las que voy a contar ahora, han sabido ponerle ritmo al cine argentino, que me encanta, y no hacerlo muy teatral. Viste que a veces el cine argentino se vuelve medio teatral, y entonces es medio complicado y te resulta pesado. Pero estos dos directores, tanto el director como el guionista, tienen una habilidad y tienen un ritmo. Y hoy la peli que les recomiendo, que la pueden encontrar en algún portal de streaming, es El Ciudadano Ilustre, una película de 2016. Película protagonizada por Óscar Martínez, que está en su doblina. Es un escritor ganador de premio Nobel, que es nacido en un pueblito ficticio, que se llama el pueblito de Salas, en la provincia de Buenos Aires, que se hace famoso en Europa. Acá estamos viendo parte del trailer. Y gana el premio Nobel, un tipo muy provocador, porque tiene que el premio Nobel no es tan merecido. Escritores son mucho mejor que él, como Borges, no han recibido el premio Nobel, y él sí. Y lo critica mucho, pero recibe una invitación. Es un tipo medio despótico, un pedante, pero con aplomo, no un pedante de berretas, sino un pedante con aplomo, en donde es invitado a viajar a su pueblo natal, el pueblo de Salas, y que a prima facha dice, no, ni loco voy a ir. Pero se queda pensando y dice, quizás es el momento que vuelva, porque él se fue muy joven y volver a Salas a inaugurar monumentos, a prestarse para dar clases, para unos cursos. Pero ¿qué sucede allí? Le creo que la consigna y la premisa de esta película es, uno nunca es profeta en su tierra. Totalmente, y a Cotto también creo que los libros, el éxito de ese artista que te petó acá, Martínez, es que todos son historias de su pueblito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y vos que la viste tantas veces te va a parecer igual que a mí. A medida que lo van conociendo a Daniel Mantovani, que es el personaje, se van dando cuenta, bueno, que es un pedante, que es pedante, que es pedante. No es película para vos esta, mi amor. Después el tío te recomienda otra. Esta sí, esta es lindísima, no es muy buena. ¿Qué pasa? Cuando empiezan a conocer a Daniel Mantovani y empiezan a conocer lo que es su obra, en donde en su obra no deja de la mejor manera parada al pueblo de Salas, la gente le empieza a tomar fastidio. Y se empieza a generar también allí, por una peripecia muy particular en la peli, el fastidio entra también y el odio se empieza a generar de quien era, también supo ser su amigo. Entonces la película tiene un ritmo y empieza a evolucionar en generar ese fastidio contra el propio Daniel Mantovani, que ya se quiere ir a toda costa, se quiere rajar y al final, en un momento final, no se puede rajar. Bueno, más allá de todo, el encuentro con su... Con su exnovia. Con su exnovia. Andrea Frigerio está espectacular. Y David Uribe se come la película. Eso que no me gusta David Uribe. No, pero está a punto caramelo. Está impresionante. Estos dos tipos, este tanto director, este Dupra como Kong, tienen una habilidad muy especial para darle el ritmo a estas dramas que tienen paso de comedia, tienen muchos pasos de comedia. La cantidad de cosas que le van a ofrecer, porque le quieren sacar guita, porque tipo es un millonario, ¿no? La cantidad de shows que le hacen para sacar plata, el mangueo constante y la pedantería que se va migrando, va evolucionando, ¿no? Y se vuelve más sensible este Daniel Mantovani. Cuando se enfrenta, sale de una radio, que es una radio muy precaria, que es una cosa maravillosa, es un sketch, eso sí, es un sketch total, y sale, y hay un señor, un vecino, que le dice, lo quiero invitar, discúlpeme, a que venga a casa a comer, porque hay una parte en el libro que habla de mi padre. Y el tipo no hablaba de su padre, pero estaba tan convencido, que lo olvidaba el padre, y lo quería invitar, y en un momento de tiempo se va a comer, yo no hablé de su padre, y no voy a ir a comer a su casa, ¿sabe por qué? Porque no lo conozco. Y aunque usted me invite, y yo no voy a ir a su casa. Y además le dice, y mire, me estoy tomando el tiempo de contestar, le dice, un pedante salado. Especialmente recomendada esta película en el 2016, El Ciudadano Ilustre, véanla, búsquenla, después de ver toda la programación de Canal 4, si tienen un ratito, vean esa película, porque realmente les va a gustar. Además se vienen días de lluvia, ideal para escuchar, ¿no? De fin de semana. Y bueno, tienen la tecnología, tienen El Hombre al lado, que está Ardao, Ardao está espectacular y bueno. Mi obra maestra, yo no sé cuál me gusta más, ¿no? Si hubiera Franchela o... Franchela. Franchela y mi obra maestra junto con... Se pueden ver las dos. No, 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 la parte de Brandoni en el restaurante, en la obra maestra, es tremendo. Y me trae, y ¿sabés qué? Traeme la cuenta porque no te la voy a pagar. Eso es genial, porque yo le estoy dando jerarquía a este lugar. Y que le da jerarquía al programa, Andi Vila, dígale usted. Sí, está Fede con más noticias. Obvio, Fede es lo máximo. No, 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 no.